Diputada, me he percatado que tiene usted varias reservas. Le preguntaría cuáles son las que presentará en esta ocasión, por favor. Con mucho gusto, Presidenta. A nombre de la diputada Julieta Macías Rávago y de una servidora, presentaré 11 reservas. La primera es adición al artículo 2 con un párrafo segundo. Segunda, modificación al artículo 8 con un párrafo primero. Modificación al artículo 12 en el párrafo primero. Modificación al artículo 25, párrafo primero. Modificación al artículo 41, párrafo primero. Modificación al artículo 44, párrafo primero. Modificación al artículo 63, párrafo primero. Modificación al artículo 171, párrafo primero. Modificación al artículo 177, párrafo primero. Adición al artículo 40 con una fracción. y modificación al artículo décimo tercero transitorio. Muy bien, diputada, tiene entonces usted diez minutos para realizar su presentación, por favor. Muchísimas gracias, presidenta. Con su venia. Estimados diputados y diputados, somos testigos y actores directos para enfrentar una serie de acciones alejadas de las prácticas de cualquier gobierno democrático. Hemos visto cómo en estas 64 legislaturas se toman decisiones de manera mecánica, sin reflexión ni debate, que la mayoría parlamentaria respalda y aprueba, olvidando su papel constitucional de formar parte de un parlamento que debe dar equilibrio al poder público. Hoy, que discutimos la minuta que se nos remitió del Senado, con un proyecto de decreto por el que se expiden las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, y se retoman y adicionan y derrogan diversas acciones, debemos preguntarnos, ¿qué hacemos, qué estamos haciendo desde el Poder Legislativo para fortalecer el principio de división de poderes? El Poder Legislativo es un espacio donde la Asamblea deliberativa ejerce la exclusiva función de crear las leyes y de administrar el presupuesto de nuestro país. En México, el Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan la representación popular, que aprueban las leyes y ejerce un equilibrio con su función fiscalizadora y de control de las acciones de gobierno. Tristemente, la realidad nos muestra algo totalmente distinto. Da vergüenza ver cómo los acuerdos construidos desde arriba avasallan a senadores y diputados del Congreso de la Unión que sin la fuerza de un legislador ni la voluntad que da la dignidad se atreven a levantar la voz ni a mover una sola coma a las iniciativas porque así se los ordenaron. Da vergüenza también cómo de manera servil el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rinde ante estas migajas que se dejan en el camino y se doblegan de intereses de un gobierno autócrata que lastima la independencia del Poder Judicial y atenta contra la dignidad de la justicia del país. Ya desde la reforma al Poder Judicial se inició el proceso de agravio al principio de división de poderes. Ahora, la reforma contenida en el artículo décimo tercero transitorio con la que se pretende ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar además de ser inconstitucional atenta contra la independencia del Poder Judicial. Ya lo han comentado previamente varias diputadas y diputados. Artículo 97 constitucional. Recordemos, está actualmente en vigor. Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede modificar la Constitución. El periodo del presidente de la Corte es improrrogable. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitamos al ministro Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de manera muy respetuosa que no acepte esta aberración jurídica porque ninguna reforma legal puede ni debe ser en beneficio de persona alguna en lo individual. Señor ministro Arturo Saldívar no atente contra la independencia del Poder Judicial ni lastime la dignidad de la justicia de nuestro país aceptando la ampliación de su cargo. No haga que la historia lo recuerde por doblegarse ante la tentación del Poder. Compañeras y compañeros diputados la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial. Prologar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura esconde la oscura pretensión de cooptar a dicho poder violentando la división de poderes que establece nuestra norma fundamental la Constitución. En un gesto de dignidad y respeto al Poder Judicial en lo que resta en el proceso legislativo esperamos que el ministro Arturo Saldívar y la Corte fije en su postura a la determinación de ampliar su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La seducción pasajera que el poder público provoca no vale la pena que marque su trayectoria como jurista. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.